Corrió alternadamente en TC Platense, TC Río Platense y el TC 2000 Platense. Tenían un Ford y se iban alternando. Un año corría uno y navegaba el otro y al otro año al revés. Y tratando con el Curbón hay problemas. Señores, entró en pérdida el número 17, lamentablemente, y se golpearon fuerte entre dos. Se dieron duro. Rodrigo Mercado la ligó de rebote. Se le cruzó a quien venía delante suyo, el auto de Ordóñez. Mira, ahí está. La trompa que apunta hacia la banquina. Lo trata de corregir. No logra hacerlo y cuando estaba en el despiste venía pasando. El número 10, Rodrigo Mercado. Y el topetazo fue inevitable. Qué valet, ¿no? Porque termina saliendo hacia afuera. Ahí lo pierde. Ya no alcanza a controlarlo. Y después, bueno, ¿para dónde va? ¿Para adentro o para afuera? Ahí, bueno. Un pleno pelotón lo veíamos a Jorge Purita que estuvo, se despiste y... ¡Opa! Y se engancharon en el fondo. Dos o tres que se la dieron. Cuatro. ¡Opa! Bueno, sí, una carambola. Carambola absoluta. Y esto va a neutralizar la carrera de manera inevitable. Bueno, la lista es larga de los que se dieron. Diego, tome el pasto y tené la repetición. Mirá. Ya venían desacomodados. Venía el auto de Ricardo Palasolo. ¡Uy! Le pegó de atrás. ¡Ah! Le dio de atrás duro el auto del Autaro Dabate. En la última curva del Moura se produce este encontronazo. Obviamente la carrera va a terminar con el máximo de tiempo permitido. Los 20 minutos. Al enganche inicial, Purita lo da vuelta. Purita tira el trompo Dabate para evitar ulterioridades. Algunos pasan por el pasto, otros pasan como...